Bueno, comencé en la pintura en la escuela José María Gil, a los 7 años, y un mensaje para esta juventud, para que se acerquen a ese arte que es tan bello como es la pintura. Estoy dándole gracias aquí al amigo José Antonio, por llevar unos bellos libros, y llevar este gran recuerdo, y el gran mensaje a la juventud para que estudie. Quedarás muy arraigado.